Hola amiguitos, en el día de hoy voy a hacer una natilla de navidad, comida lactal, que me lo hizo mi abuelita, vamos a hacer una natilla, voy a usar esta de la abuela, o ustedes pueden usar de mi hielo también, la salsa, pueden usar también coco, leche, y ahorita le voy a dar las medidas, lo que vamos a hacer ahora es, oye de donde se fue, esta olla, esta olla, le vamos a poner la mezcla de navidad, y vamos a poner 250 mililitros de leche, miramos, vamos a poner, que nos aciden toda la leche, pero que no palga el cúnico, vamos a poner, ahora vamos a batir, hasta que nos quede homo, hay que batir muy bien, vamos a poner, al ritmo de la música, y si, batir, batir, en otro recipiente vamos a poner 750 mililitros de leche, y vamos a ponerlo en temperatura alta, hasta que hierva, no se olviden de suscribirse, y darle like, y tampoco de compartirlo, bueno ya que está hirviendo, vamos a echarle nuestra la mezcla con la leche, y nada, y la masa de este nati, vamos a echarse la quita, y vamos a revolver, ya que se nos esta espesando un poco, vamos a bajarle la llama un poquito, claro sin dejarle la bomba, revolver, bien, ahora vamos a adicionar la agua, o espacios, y la masa de la leche, tengan cuidado también que este esta caliente, ya tenemos aquí nuestra mezcla en nuestro molde, vamos a ponerle, vamos a dejar aquí la olla, que la vamos a necesitar, y, uvas pasas para decorar, ah, amiguitos, y recuerden, esta natilla no necesita refrigeración, y así queda nuestra natilla amiguitos, y para esto necesitamos la olla, vamos a comerle, no me digan que ahora ustedes no lo hacen en casa, mmm, no se, no, no te ha iris yo tu, hasta el proximo video, y yo, sigo como ya, y ya, y ya,